Diana Gotovarda Nací el 4 de marzo del año 226 de la República Registrada como hechicera ante el Ministerio de Defensa el cuarto día de nacer Sin registros mágicos, ni asignaturas, ni contribución voluntaria No está inscrita en ninguna academia militar Actualmente tiene 13 años de edad Por ello, usted tiene la obligación y el deber de ayudar a nuestro país En no hacerlo, usted estaría cometiendo traición Tenemos a su hermano bajo custodia ¡Trimonio! Es inútil Ese collar que llevas puesto repele cualquier tipo de maje No tienes otra opción salvo ayudarlo Le propongo algo joven Diana Acceda a colaborar con su país Y a cambio, volverá a ver a su hermanito Usted es muy talentosa joven Diana Así que le voy a proponer algo mejor He visto sus rechizos Algo básico para alguien con mucho talento Así que le voy a proponer algo mejor Creo que unos días en el cautiverio te harán recapacitar sobre tu situación actual Y así consideres ayudarlo ¡Llévatela! 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 Gracias por ver el video.